Este programa contiene elementos que pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. Muy buenos días, bienvenidos al noticiero cultural de Venezuela. Les saludan a Rosa Ocando y estos son nuestros titulares. El baile Las Burriquitas fue reconocido como Patrimonio Cultural de Venezuela. Correspondencia personal, militar, política y otros documentos del Padre de la Patria están disponibles en el portal El Libertador. Zulianos celebraron el sexto festival internacional de teatro. La familia venezolana celebró la declaratoria de las burras y las burriquitas como Patrimonio Cultural de la Nación. La fiesta comenzó en la Plaza Bolívar de Caracas, donde más de 600 burras y burriquitas de diferentes edades pertenecientes a 14 estados del país desfilaron hasta el Panteón Nacional. Los colores de los atuendos, el repicar de los tambores y ese baile tradicional evidenciaban la alegría de la conquista patrimonial y la visibilización de sus portadores y practicantes. Venezuela, producto de ese sincretismo, de ese aporte étnico de nuestros grupos esclavizados, estamos hablando de los negros, estamos hablando de los indígenas, se nutrió con una gama de alegría, una gama de diversidad, una gama de color, de vivacidad, de resistencia, de protesta, porque el carnaval también era una forma de decir, estoy en descontento de mi condición de esclavo. Y es una forma también de decir, yo valgo. Que recibimos con mucho honor, con mucha humildad, pero con bastante compromiso, porque ahora, más que nunca, es nuestra responsabilidad salvaguardar nuestra manifestación. Además de este reconocimiento, se les otorgó certificados a 65 maestros de tradición, declarados portadores patrimoniales. Amara Yepes tiene 71 años de edad y lleva 63 dedicándoselo al quehacer cultural. Fue una de las primeras en recibir el certificado como portadora. Ella le dedicó su logro a Hugo Chávez. Porque fue mi comandante, mi comandante que me puso, que me puso a trabajar, que me puso, que me dio valor, que fue el primero que me llamó a mí de todos los gobiernos pasados y todo eso, con Juana la avanzadora, nos llamó a nosotras, éramos dos viejitas, y nos sentó y nos dijo esto y esto y esto, ustedes son maestros de tradiciones. Ya son patrimonio cultural de la nación, ahora la meta es recabar todos los requisitos para que la UNESCO lo declare patrimonio de la humanidad. Le reporte para ustedes, Naifer Suárez. Venezuela aplica sistema braille para leer la Carta de Jamaica. Veamos el reporte. Ahora las personas con discapacidad visual pueden leer la emblemática carta escrita por el libertador Simón Bolívar. Recibimos un significativo donativo de parte de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Agradecemos muchísimo a su presidente, el compañero César Trompis, por tomar en cuenta a la Biblioteca Nacional y su servicio para personas con discapacidad para tener este maravilloso ejemplar de la Carta de Jamaica. Nosotros en Venezuela somos el servicio que atiende a las personas con discapacidad visual para garantizarles ese derecho constitucional. Como un gran avance tecnológico fue calificada la transferencia de la Carta de Jamaica al sistema braille. Es un evento muy significativo el que estamos celebrando hoy porque con la entrega de estos ejemplares de la Carta de Jamaica no nada más estamos recibiendo un documento evidentemente histórico y muy importante para todos los ciudadanos venezolanos, sino que estamos concretando la labor que desde nuestros inicios como servicio nos hemos fijado, que es la labor de democratizar y accesibilizar la información impresa para personas con discapacidad visual. Solo ocho países del mundo cuentan con este tipo de bibliotecas que garantiza el aprendizaje a los venezolanos con discapacidad visual. El Centro Nacional de la Historia celebró su noveno aniversario con el lanzamiento del portal web del Padre de la Patria. Más detalles en el siguiente reporte. En revolución la historia es un derecho humano. Esta fue la frase de Pedro Calzadilla, presidente del Centro Nacional de la Historia, que utilizó para festejar que ahora el mundo tendrá acceso de manera digital a los escritos y documentación editada del Libertador. En total son 24.000 registros disponibles. De hecho, el discurso de Angostura, esa joya testimonial resguardada en bóveda, usted la podrá visualizar en la galería documental del portal web. Además, contará con un enlace multimedia de la colección de los museos bolivarianos, donde se podrá conocer los objetos personales, propiedades y personalidades vinculadas a Simón Bolívar. Pueden hacerse búsquedas maravillosas sobre una documentación. Es la democratización del patrimonio de Bolívar. Y un segundo anuncio muy importante que estamos haciendo el día de hoy es el inicio de la maestría y el doctorado en Historia, Programa Nacional de Formación Avanzada. Este programa educativo comienza en tres instituciones universitarias. La Rómulo Gallegos, en Guárico, Francisco de Miranda, ubicada en Coro, y Unearte, Caracas. Indudablemente que esto pasa a ser de esos espacios que construyen y fortalecen la conciencia histórica, la conciencia revolucionaria. El posgrado está dirigido a cualquier profesional del conocimiento. Para seguir construyendo la nueva historiografía latinoamericana, se realizaron alianzas con países del ALBA para que se dicten estos estudios de posgrado. De hecho, ya concretó Bolivia y Ecuador. En el Teatro Alameda se contó la historia de Las Esquinas de Caracas, una pieza teatral de creación comunitaria. La nota muy interesante. Buenos días, señor Zapatero. Buenos días, señora Amelia. La pieza teatral fue presentada a niños de varias escuelas de San Agustín. Se pudo ver gestos de inocencia y sorpresa ante coloridos vestuarios y el lenguaje histriónico de unas señoras que le enseñaron que detrás de los nombres de las esquinas hay historias, leyendas y anécdotas. Cuando nosotros le decimos que San Agustín es cultura, que ustedes también pueden hacer esto, estamos educando a esos muchachos para que su vida se llene de luz, se llene de arte, se llene de cosas buenas. El director de la obra, José Luis León, señaló que las comunidades tienen las puertas abiertas de la creación y autogestión de su propia actividad cultural. En este esfuerzo se hace un ejercicio maravilloso de alianza. En esta alianza no solo el poder popular está, que es representado a través de la comunidad y la comunidad artística, sino las instituciones como la Compañía Nacional de Teatro, PDVSA La Estancia, Fundarte, el Ministerio de Cultura, nos han dado ese gran apoyo para llevar adelante este proyecto. Invito a todos, a todos, grandes, chiquitos, no tengan miedo, que el teatro es la maravilla del mundo. Que hagan sus grupos, que cuenten sus historias y que hagan teatro. La segunda fase de esta iniciativa será hacer un recuento de las tradiciones decembrinas. Nuestro país seguirá sumergido en las artes escénicas, porque a través del Circuito Nacional de Teatro, ahora mismo en las regiones se realizan montajes. Esto pertenece a la Agenda Cultural Bolivariana que preparó el Ministerio para la Cultura. Son más de 40 actividades hasta que finalice el año. Bajo la premisa Teatro para Ver, Oír y Sentir, se realizó en el Estado Zulia el sexto Festival Internacional de Teatro. Pudimos disfrutar obras de Cuba, Colombia, también San Cristóbal, una coproducción de Argentina-Venezuela. Agradecido porque el proyecto de masificación de la cultura que genera el gobierno venezolano da grandes resultados porque, bueno, se ha visto beneficiada grandemente la comunidad, las agrupaciones y nosotros los artistas. Trece presentaciones con entrada libre conectaron a grandes y chicos con esta expresión artística. Y a continuación, un resumen de las actividades culturales que disfrutaron las familias venezolanas. Cuando nombramos la palabra salsa, lo primero que se nos viene a la mente es ritmo, alegría y fiesta. Y eso es lo que sucedió en la Plaza Ruiz Pineda de San Agustín del Sur, cuando sus habitantes celebraron el cuarto aniversario de la Orquesta Big Bang de San Agustín. Bajo los acordes del piano, trompetas, saxofón, timbales y la melodiosa voz de los integrantes de la orquesta latino-caribeña, el maestro Alfredo Naranjo hizo su debut como director en el auditorio de la CAN-TV. Con un espectáculo cultural que mostró las tradiciones de Bolivia y Venezuela, la Biblioteca Nacional dio inicio a la exposición Evo Morales, la década ganada y la integración regional. La muestra cuenta con material fotográfico, libros, revistas y una serie de piezas representativas de la cultura y el gentilicio boliviano. La exposición se mantendrá hasta el cierre del presente año. Hacemos la primera pausa. Sigan conectados con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter, arroba Noticultura BTV y arroba Aocando BTV. Ya volvemos con más información. Continúa Programa Especial. En este primer encuentro tendremos el gusto de conversar con la presidenta del Centro Nacional del Libro, Cristian Valles. Recordemos que ya estamos en la cuenta regresiva para la fiesta literaria más importante del país, la Filbén 2016, en su capítulo Caracas. Bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, Ana Rosa. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, aquí afinando ya los últimos detalles para el inicio de la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2016, en su capítulo Caracas. Recordemos que ya arrancamos en el mes de mayo por el estado Mérida y hemos venido recorriendo varios estados del país. Ya este homenaje a Miranda llegó a Caracas y esperamos que, como siempre, el pueblo de Venezuela, porque no solamente es la gente de Caracas, hay gente que se acerca de otros estados del país, haga suya de nueva esta invitación, este abrazo que extendemos al pueblo venezolano para leer lo que somos. Leer lo que somos. Esa frase tan hermosa que es el lema de la Feria Internacional del Libro. Para leer lo que somos me voy a permitir citar a Augusto Mijares en su obra Lo Afirmativo Venezolano. Héroe es el que resiste cuando los otros ceden, el que cree cuando los otros dudan, el que se revela contra la rutina y el conformismo, el que se conserva puro cuando los otros se prostituyen. ¡Qué hermoso! Hermosísimo y viene muy a tono con lo que estamos viviendo en este momento en nuestro país, en lo que ha sido nuestra historia reciente, una historia de luchas, una historia de resistencia, pero también una historia de creatividad, de ofensiva en lo espiritual y de ofensiva en lo simbólico. Hemos estado construyéndonos a nosotros mismos, hemos estado revisando la historia y además de la mano, no solamente del rigor académico, sino también de la sensibilidad y de la identidad desde lo cotidiano. La Feria nos está, de alguna manera, impulsando continuamente a encontrarnos en el libro y también en este caso nos está obligando de una manera amorosa, de una manera sensible, a acercarnos a el generalísimo Francisco de Miranda. Este año conmemoramos en julio los 200 años de su fallecimiento o de su pase a la inmortalidad. Pero no se trata de conmemorar el hecho de que Miranda murió, sino el hecho de que Miranda sigue vivo. Y leer lo que somos es también ser como Miranda. ¿Y cómo fue Miranda? Y nosotros sobre ese punto, ¿no? Miranda es un bibliófilo, o sea, Miranda fue, además del héroe que nosotros conocemos, es tal vez poco divulgado que Miranda fue un amante apasionado por la lectura. Como nosotros tenemos ahora redes sociales, diferentes formas para contactarnos y para presentarnos, bueno, es un dato curioso que Miranda regalaba a todos sus amigos, a todas esas personas que él quería conocer, le regalaba libros. Yo le pido al pueblo de Venezuela que se meta en una página que fue un esfuerzo importante del gobierno bolivariano que se llama franciscodemiranda.org. Ahí van a encontrar la colombella, que es el archivo de Miranda manuscrito, está el documento, digamos, escaneado y está también transcrito. Ahí van a ver la caligrafía de Miranda y van a ver con qué acuciosidad Miranda no solamente escribió sobre sus viajes y sobre sus ideas. Miranda relacionaba cada libro que compraba, cada texto que se acercaba a él, cada libro que prestaba, el intercambio entre bibliotecas, la biblioteca de Miranda siempre se movió con él y un gesto que nos dice el calibre de la generosidad de Miranda para con la libertad y con el pueblo de Venezuela fue que para él conseguir fondos para la independencia, él empeñó su biblioteca, es decir, lo más amado de él. Justo en ese momento, eso nos sirve de contexto perfecto porque en este momento en Venezuela lo ha asumido el gobierno bolivariano, son momentos difíciles. Muy difíciles. ¿Cómo entonces la inversión social no se ha detenido y seguimos haciendo estos eventos? Ha sido criticado, ¿qué opina usted sobre este acercar la cultura en este momento, acercar la esperanza a la gente? Es que este es un gobierno profundamente garantista, es decir, el Estado venezolano es un Estado garantista y nosotros estamos en la obligación de garantizarle al pueblo de Venezuela sus derechos fundamentales. Es decir, el cumplimiento de los derechos humanos y de los derechos ciudadanos pasan también por los derechos culturales. Es decir, aquí no está en ningún momento en duda el rol del Estado para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y los derechos culturales son derechos humanos fundamentales. Entonces, es derecho la escritura, es decir, hay un derecho a la creación en libertad, lo dice así la Constitución, hay un derecho a la lectura y hay un derecho a la circulación libre de las ideas. Y las ideas circulan libremente también a través de los libros. Es decir, los editores venezolanos, los que se fajan editando, corrigiendo, imprimiendo, también tienen derechos. Y la Feria del Libro no solamente garantiza la divulgación de las ideas, sino también el libro, el libro físico. Y así está contemplado en la Constitución, dice la circulación de bienes y servicios culturales. Recordemos entonces esa invitación para el pueblo caraqueño. ¿Cuándo son los días que vamos a estar disfrutando y dónde? Del 3 al 13 de noviembre en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, Universidad de las Artes y Plaza de los Museos. Ahí estaremos leyendo en común, encontrándonos en un territorio de paz, de humanidad y de sensibilidad. Entonces, con esas palabras, con la paz y con la esperanza, nos vamos al corte. Ya regresamos. Continúa Programa Especial. Gracias por quedarse con nosotros. Vamos entonces a ver cómo en las redes sociales también tenemos información en materia cultural. Y es que semana a semana haremos una revisión de las cuentas de interés. Veamos. En homenaje a Francisco de Miranda de la cuenta Biblioteca Nacional, este 3 de noviembre llega la fiesta literaria más importante del año. En homenaje a Francisco de Miranda, los espacios del Teatro Teresa Carreño, Une Arte y Plaza de los Museos, reciben la Filvenc 2016. Y la cuenta de la casa, arroba mincultura.ve, nos trae la noticia del Festival Zuliano de Teatro. Y es que Min Cultura lo invita a participar en el Festival Zuliano de Teatro Integrador. Las inscripciones están abiertas hasta mañana 28 de octubre. Y continuamos con la cuenta de RNB Cultura, donde lo invitamos a participar, a postular su obra para la segunda Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. No olvide que tiene hasta el 2 de diciembre para postular. Aquí pueden ser cualquier tipo de obra. También lo puede hacer de manera individual o colectiva. ¡Anímense! Finalmente vamos a la cuenta del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, en la que comparten que 26 voces le dan vida a la coral de la Casa Amarilla. Disfruta de la propuesta musical el 30 de octubre a las 11 de la mañana en la Casa Amarilla, en la Cancillería aquí en la ciudad de Caracas. Ya lo sabe, estas son algunas de las opciones que nos ofrecen las cuentas en Twitter. No dejes de seguirlas y seguir nuestras cuentas, arroba noticultura btb, arroba mincultura btb y mi cuenta arroba ahocando btb. Ahora le presentamos nuestra sección Expresiones, con Edgar Moreno Uribe, quien es periodista y escritor. Mantiene su línea de investigación en las artes escénicas. Hoy conversa con nosotros sobre el movimiento teatral en el país. Vamos a escucharlo. Al comenzar este programa cultural, es muy importante advertirle a los oyentes que Caracas presenta todos los fines de semana un abanico de posibilidades del teatro. Hay mínimo 50 espectáculos, los cuales se exhiben en los teatros del Centro y en los teatros de Baruta Chacao. ¿Qué puedo recomendar o qué puedo decir? Que los eventuales espectadores deben de revisar las páginas de espectáculos de periódicos. Si los periódicos tienen páginas de espectáculos, deben de revisar la web. Deben de informarse. Tenemos un problema de comunicación entre... Para eso yo recomiendo el Twitter. El Twitter es muy importante. ¿Qué podemos recomendar? Los espectáculos que van en el Teatro Nacional, en el Municipal, los teatros de la Plaza Bolívar, como es el Teatro Bolívar, el Teatro Principal. Ahí en la zona del este está la concha acústica, tiene dos salas, está la torre del BOD. Hay 50 espectáculos para ver. ¿Qué se puede decir de que el espectáculo es más importante para la gente ahora? Lo que yo considero importante, necesariamente no tiene que ser importante para el espectador. Pero es bueno decirle al espectador que busquen espectáculos de autor venezolano. Porque los venezolanos, le hablamos en venezolano a los venezolanos. Hay mucho espectáculo extranjerizante. Los gobiernos no pueden imponer un teatro. Entonces hay que echarse a la aventura, ver cuál es el que nos conviene. Pero como este programa no solamente lo van a ver los de Caracas, sino el interior, hay que hablarle a la gente de que en el interior hay salas de teatro, que en Maracay tenemos un maravilloso teatro de la ópera. El país dispone de un movimiento teatral que es negado por algunos, pero que la realidad es otra. Tenemos un teatro que auspicie el Estado, tenemos un teatro que lo financia el sector privado. Lo que hay que es tener tiempo. En los espectáculos de Caracas es muy importante que averigüen los precios de las entradas. Hay entradas que están por debajo de los 500 bolívares y hay entradas que están por encima de los 2.000 bolívares. El viernes 28 de octubre se estrenará una obra llamada El Malo en el Teatro Lamas de los Teques a las 5 de la cara. Con un costo de 100 bolívares la entrada. Asimismo, para el sábado 29, la programación del Cine Cipreses ofrece la película Trumbo a las 5 de la tarde. El costo de la entrada es también muy solidario, 250 bolívares. Y para quienes viven en el interior del país, también tenemos agenda. No dejen pasar el segundo encuentro internacional de literatura que se desarrolla en el Museo de Arte Moderno Juan Astorga Anta en Mérida. Desde este 27 hasta el sábado 29. En homenaje a Ramón Palomares, Juan Calzadilla y Gustavo Pereira. Asimismo, en Aragua podrán disfrutar de las danzas que ofrecerán en Artesaneando desde los espacios del Café Cultural Caramba en San Jacinto, Maracay. Seguimos con el viernes 28 de octubre a las 4 de la tarde, entrada libre. Y cerramos con el domingo 30 de octubre. Para los más pequeños de la casa, el Cine Cipreses ofrece el Ratón Pérez II a las 3 de la tarde y dos pavos en apuros a las 5 de la tarde. La entrada tiene un valor de 250 bolívares. Finalmente, para el equipo de su noticiero cultural, ha sido un placer preparar esta primera emisión. Los invitamos a seguir conectados con la cultura. Por eso le ofrecemos nuestras redes, arroba noticultura.btv y también mincultura.ve. Nos despedimos, eso sí, con lo nuestro. Con Michelle Cabrera, disfruten de este talento nacional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.